Ah, que rico, amigo. Amigos, el día de mañana vamos a estar en la ciudad de Tlaxcala. Mañana nos vemos en la ciudad de Tlaxcala. El día viernes nos vemos en San Antonio Tecomi, Xochimilco. El día sábado nos vemos en Nicolás Romero Rubio. Allá nos vemos en Nicolás Romero el día sábado. El día domingo nos desplazamos a San Nicolás, Cuatepecto, Luca, para regresar la próxima semana. Así es que estén al tanto de lo que hacemos la otra semana. Saludos, un procesador por el sonido La Rumba de Mequilpan Hidalgo, Macizo, Jorge, el Boris. Un gran saludo para ellos. Y bueno, pues después de este tema, queremos decirle a la gente que venimos precisamente con un son montuno. Después de este tema, para el sonido La Rumba de la dinastía. Un saludo a Descarga para la Banda del Tecnológico. Saludo, un saludo que dice para las linduras de la MRMC, la Shory, Caro y Nayé. Queremos decirle a la gente que el show lo vamos a iniciar a la una de la mañana y posteriormente nos aventamos 20 minutos y regresamos con lo que los Draculitas nos pidieron hace un año. Media hora de rock and roll para la gente de San Juan y Guastepec. Obviamente no lo voy a hacer yo porque yo realmente para el rock and roll soy demasiado pendejo. Lo voy a dejar después de la una y media más o menos con Miss Lalo, que él sí es un verdadero rockero. Yo nomás llegué hasta el Three Souls y de ahí no pasé. Bueno, vamos a bailar este tema que dice de esta forma. ¡Escúchalo! ¡Gózalo, rumbero! ¡Esta es una descarga para los Sabor! Te estoy velando, no me digas no, 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 no quiero oírlo más. Soy borintano, borrador, puro y sano. Y ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¡Lleva los reyes, los reyes! ¡Ay, nada más! ¡Oye, qué lindo, eh! ¡Oye, qué lindo! ¡Ahí va! ¡Qué bonito está el condado! ¡Dale, tiempo, pa' que el sur! ¡De la isla de Borinque! ¡Dale, tiempo, pa' que el sur! ¡La tierra que adoro! ¡Pollos breces! ¡Para el tollo! ¡Llévalo, llévalo, llévalo para allá! ¡Dale, tiempo, pa' que el sur! ¡Dale, tiempo, pa' que el sur! ¡Esa isla de la incantora! ¡Dale, tiempo, pa' que el sur! ¡La que descubre el color! ¡Dale, tiempo, pa' que el sur! ¡Que déjame ver! ¡El sonido de Johnny Adelmengues! ¡Tané bonitos hay allí! ¡Como los grandes tiempos de revelación de Cali! ¡El Isabel! ¡Oye! ¡Suscríbete! 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 Si no, no te pagamos Estamos de acuerdo Digo, tres pinches días de apéndigo No, pues en buena onda compadre Digo, agarra la onda Tienes más de 10 horas Para checar esta jalada Y viene con su carita Y depende de Te amo Lucio ¿Estás grabando esto Ramón? No manches, le prometí a mi jefe Pero sería sobra güey Hijo Y me pidió Las pruebas Te amo Lucio, Jonathan Como tú ninguno De parte de tu esposa Iraíz ¿Quién es Iraíz? ¿Eres tú? Saludos, listos, feliz cumpleaños A los cuates Arturo 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 Y Lalo Que le gusta la longaniza Felicidades Buenos días, saludos para ellos Ahora Público respetable Que no sepa bailar descargas Póngale cuidado a la pantalla gigante y si no acá de este lado tenemos una televisión y bueno señores club de baile soneros salseros sayayin esto es lo que a ustedes les gusta a usted y a Chirris y a todos los muchachos del barrio a las 12 de Isabel pues nada menos que a Manuelito a Cristian a los latinquins y a la gente de San Isidro y Guastempe escucha ese video en vivo grabado en el lindo país de Colombia y dice de esta forma la descarga que tanto le gustan los salseros regresamos con una cumbia no mejor regresamos con el show pero aquí vamos a hacer una apuesta y no con el público porque el público es respetable sino con este pendejo de la pirotecnia a ver joven de la pirotecnia ahora está bien todo si no no te pagamos estamos de acuerdo digo tres pinches días de apendijo no pues en buena onda compadre digo agarra la onda tienes más de 10 horas para checar esta jalada y viene con su carita depende te amo Lucio estás grabando esto Ramón no manches le prometí a mi jefe no de chico pero sería ahora güey hijo y me pidió las pruebas de hablar te amo Lucio Jonathan como tú ninguno de parte de tu esposa Iraís ¿quién es Iraís? ¿eres tú? saludos y listos feliz cumpleaños a los cuates Arturo y Lalo que le gusta la longaniza felicidades un verdadero salud para ellos ahora público respetable que no sepa bailar descargas póngale cuidado a la pantalla gigante y si no acá de esperado tenemos una televisión y bueno señores Cruz de Baile soneros salseros sayayín esto es lo que a ustedes le gusta a usted y a Chirris y a todos los muchachos del barrio el Mojarra a las 12 de Isabel pues nada menos que a Manuelito a Cristian a los latinjines y a la gente de San Isidro y Guastemper escucha este video en vivo grabado en el lindo país de Colombia y dice de esta forma abrimos pantalla y dice Juan 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 Juan